El Ministerio de la Avanza Mirjana Lupe te desea ¡Feliz Navidad! Y un próspero año nuevo En la capilla hay repito de campanas navideñas En el pesebre una virgen mezclada sufre y sueña Contempla el niño dormido, mira su frente serena Y una sonrisa ilumina su carita de azucena Tan linda las campanitas sonando están Tan linda las campanitas sonando están Cada mañana en la torre de la iglesia campesina Las campanas se despiertan a pesar de la neblina Llegando la noche buena lanzando alegres al viento Una plegaria amorosa adorando al Rey del Cielo Tan linda las campanitas sonando están Tan linda las campanitas sonando están De todo corazón deseamos una feliz Navidad Y un próspero año nuevo En la capilla hay repito de campana navideña En el pesebre una virgen mezclada sufre y sueña Contempla el niño dormido, mira su frente serena Y una sonrisa ilumina su carita de azucena Tan linda las campanitas sonando están Tan linda las campanitas sonando están Tan linda las campanitas sonando están Suscríbeteá su canal Gracias.